Ahora se le ha metido que yo y que estoy viejo Que pa' vivir conmigo tiene que probarme Según su pensamiento a mi me falta viaje Y ella se está buscando un hombre que esté nuevo Me siento jovencito y pidiendo vía Como Toyota nuevo pidiendo vía Pero si tienes dudas te dejo que me pruebes Porque quisiera darte 100 años garantía Para que te des cuenta que soy agradable Y vivirás contenta y llena de alegría Me siento jovencito pidiendo vía Como Toyota nuevo pidiendo vía Me siento jovencito y pidiendo vía Llegaron Jaime y Pepe pidiendo vía Pidiendo vía Como está mi alcalde en el dolarro Oye, Juanpa, se le doy Puta tecnología ¿Dónde está mi gente? Vamos, hijo Y para mi doctora linda Aleja Valesa Oye, Juanpa, se le doy Suéltate, Pepe, suéltate Primo Wester Y el Manuel Fernández Valencia Pero si tienes dudas te dejo que me pruebes Porque quisiera darte 100 años garantía Para que te des cuenta que soy agradable Y vivirás contenta y llena de alegría Yo me siento jovencito pidiendo vía Como Toyota nuevo pidiendo vía Me siento jovencito pidiendo vía Llegaron Jaime y Pepe pidiendo vía ¡Eso! ¡Oye, Laura Ponte! Y Vivi en Área Y para Sofía Miranda Villanueva Villanueva, muchas gracias Jaime y Pepe Villanueva suka Ya, espera a todos el que llene y legal comen j ¡Gracias!